¿Qué es una bandera alcista descendente? El día de hoy vamos a conocer sobre este patrón chartista que es muy común en los activos financieros, ya sea en las criptomonedas como Bitcoin, como Ethereum, como Polkadot o en las acciones o índices. Este patrón lo vamos a encontrar mucho en tendencias alcistas y hay formas de operarlo que le podemos sacar muy buen rendimiento a este patrón. Entonces hoy les voy a explicar cómo lo encontramos, dónde lo encontramos y cómo lo podríamos operar para sacar algunos dolarcitos en esta figura. Chicos, vamos a empezar hablando sobre la teoría, sobre lo que ustedes encontrarían en cualquier patrón, en cualquier libro de trading y normalmente cómo yo opero este tipo de patrones. Miren, nos dice la teoría que la bandera alcista descendente es un patrón chartista que se forma a partir de dos líneas de tendencia descendentes, como estas dos que tenemos aquí. Este patrón indica que aunque la tendencia general del activo subyacente es alcista, está experimentando una corrección temporal y los precios están fluctuando dentro de un rango. Pónganle atención a eso, dentro de un rango de precios. Cuando los precios finalmente rompen la zona superior de la bandera, esto sugiere que la tendencia alcista prevalecerá y que los precios se moverán con fuerza hacia arriba. Y nos sugiere que a la ruptura de esa bandera deberíamos de tomarlo como una señal de compra y entrar a comprar en ese momento. Miren chicos, la bandera suele darse de esta forma. El precio viene subiendo, el precio de un activo viene subiendo, listo. Justamente se encuentra con una resistencia y normalmente cuando hay resistencias suele venir un retroceso del precio, suele venir un retroceso en el mercado y ahí se puede empezar a formar este tipo de figuras, la bandera alcista descendente. Entonces es muy común que la bandera se dé justamente o se inicie justamente en una resistencia importante. El precio viene, ya tenemos un punto por la parte de abajo, ya tendríamos otro punto por la parte de arriba. Si nosotros conocer, o sea, si nosotros conocer la información o lo que va a suceder, nosotros ya con esta información, con dos puntos por la parte de arriba, podemos trazar y podemos dibujar un canal aquí, algo como así. Listo, entonces vamos a suponer que normalmente esto viene, continúa, vuelve, cae hasta acá, vuelve y sube, vuelve y cae hasta acá y empieza a subir. Listo, ahora viene, rompe esto y justamente cuando rompe, viene y hace esto. ¿Qué sugiere los libros de trading? Sugieren que nosotros entremos en compra acá en esta zona. Justamente en la ruptura, entremos y ubiquemos un stop acá en esta zona de acá, por debajo de su mínimo. A mí, en lo personal, a mí no me gusta operarla de esta forma. Yo opero las banderas de una forma totalmente diferente. Miren chicos, la opero de dos formas. Las opero de dos formas. Primera, miremos lo que dicen aquí, dentro de un rango. O sea, a mí me gusta operarlo como un rango como tal. ¿Un rango qué es Juan? Un rango es, sabemos que se está formando esto y es, compras aquí, vendes aquí. Compras aquí, vendes aquí. Compras aquí, vendes aquí. Listo. Como tú no sabes cuándo va a subir, entonces, compras aquí y solamente vendes el 50% de tu posición aquí. El 50%. Quedas con el otro 50% y pones un stop aquí, porque usted tampoco va a comprar en la parte más baja. Normalmente uno compra aquí. Entonces, el stop que lo tenías aquí, lo pones aquí. Listo. Que el precio vino, se devolvió, te sacó el stop. No importa. Espera que vuelva a la parte baja del rango. Vuelves y compras por aquí. Vuelves y compras por aquí. Listo. Cuando estás subiendo, pones un stop por aquí. Listo. Vendes el 50% por aquí. Vendes el 50% por aquí. Listo. Y subes el stop aquí a este nivel. Subes el stop a este stop. Lo vas a subir aquí. Que viene, te devuelve, te sacó. Listo. Pero ya le tomaste ganancia. Vuelve por la parte de abajo. Listo. Compra por aquí. Compra por aquí con un stop loss por aquí. Vende el 50% al llegar aquí. Y chicos, vende el 50% y ya con Fibonacci, que ya en este canal, de hecho, aquí tenemos un video explicando sobre la extensión y el retroceso de Fibonacci. Vamos a calcular los targets. Entonces, si rompe, nosotros dejamos correr esa operación, ese otro 50% y vamos subiendo el stop. Vamos subiendo el stop, vamos subiendo el stop, vamos subiendo el stop, vamos subiendo el stop hasta el momento en que nos saque, chicos. Listo. Para mí, esa es la mejor forma y mi forma favorita en operar estas banderas. ¿Por qué no me gusta operarlas normalmente, como dicen los libros de trading? Porque eso es hacer lo que todo mundo hace, lo que todo mundo sabe, lo que encuentran en internet. Y cuando nosotros hacemos lo que todo mundo hace, vamos a terminar perdiendo. Porque recuerden que el 90% de los traders pierden dinero. Primero, usted entra por aquí, usted entra por aquí y la gente no suele poner un stop aquí. ¿Por qué? Porque es un stop demasiado largo. Es un stop que no te va a dejar ganancias en la operación. La gente suele poner el stop por aquí, por debajito. Y simplemente el precio llega, el precio llega, rompe, engaña, se devuelve y ahí sí se va hacia arriba. ¿Listo? Y ahí sí se va hacia arriba. Entonces, chicos, no suelo operar rupturas. Si yo no me he incorporado aquí, si no me he incorporado aquí y el movimiento se va, lo dejo que se vaya y buscaré otro momento para entrar. Ahora, sí existe una segunda forma en que yo suelo operar esta figura. Y la segunda forma sería esta, que rompa, que rompa, rompa aquí, que me reteste esta zona y si reteste esta zona y empieza a subir, y empieza a subir, yo entraría aquí, entraría aquí, justamente entraría por aquí, con un stop loss por aquí. Y es, obviamente, una jugada mucho más arriesgada que esta, pero sería más inteligente y sería menos arriesgada que entrar aquí. Es decir, es más seguro entrar aquí que entrar aquí, porque ya aquí nos hizo un retesteo y nos ha convertido esa línea de tendencia bajista en un soporte y puede ir a buscar la parte alta, chicos. Básicamente, esto es la bandera, así la opero yo. Espero que le puedan sacar provecho. Vamos a encontrar una, por ejemplo, acá, en el precio de Bitcoin. Vamos a encontrar una en el precio de Bitcoin. Podríamos estar, podríamos estar justamente, podríamos estar justamente formando una bandera ahí. Miren, podríamos estar justamente formando una bandera aquí. Miren, esto, esto puede ser una bandera. Mira, venimos de un movimiento, venimos de un movimiento alcista, venimos de un movimiento alcista, el precio retrocede, aquí, venimos, ya tenemos dos toques. Esto puede venir aquí, puede venir a volver a ser aquí y puede explotar y hacer esto. Justamente, ahí podemos estar en una bandera. Otra bandera, otra bandera podría ser esta que tenemos aquí. Miremos cómo aquí tenemos otra banderita. A ver, esta sería una bandera, déjenme yo se las trazo, aquí, simplemente esto sería otra bandera, aquí, lo tenemos aquí. Mire que, por ejemplo, si ustedes entran aquí, si ustedes entran aquí, aquí pierden el stop. Listo, aquí pierden el stop. Tenemos un toque, tenemos dos toques, tenemos tres toques, tenemos cuatro toques, tenemos cinco toques. ¿Dónde lo debemos operar? Cada que se acerque a la línea de abajo. O sea, lo operamos aquí, lo operamos aquí, con un stop por aquí, abajito, esperando un movimiento de estos. Llega aquí, vendemos el 50%, con un Fibonacci calculamos el target, que justamente dio muy bien ese target, y vendemos el otro 50% en la parte de arriba, chicos. Ahí están, por favor, los que quieran practicar, busquen varias banderas de esta en un gráfico X, en un gráfico que a ustedes les guste. Envíenlas al canal de Telegram para que ahí, entre todos, las observemos, hagamos correcciones. Chicos, recuerden que si no nos siguen en Telegram, nos pueden seguir, aquí abajo les dejo el link. Y por favor, si te ha gustado esta información, no te cuesta nada darle un like, no te cuesta nada compartir esto en sus redes sociales, y a nosotros nos ayuda muchísimo, chicos, por favor. Y aquí les acabo de dejar un video muy interesante, donde hablo de cinco empresas que cotizan por debajo de 10 dólares, y que pueden tener muy buena rentabilidad en el futuro. Vayan y se lo ven ahora, chicos. ¡Gracias!